Venezuela ha sido muy clara, ha sido muy claro con los sectores de la oposición, ha sido muy claro con los países que nos han preguntado al respecto. Venezuela tiene cinco puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y de avanzar para que el panorama político, social, electoral, transcurra dentro de condiciones de normalidad. La primera es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas, ilegales, que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela, casi un número que se acerca a las mil sanciones en contra de nuestra economía, de nuestro petróleo, de nuestro oro y en contra de las personas también. En segundo lugar, el dinero de Venezuela que está robado, que está ilegalmente retenido, que está secuestrado, el oro de Venezuela que está ilegalmente retenido en Inglaterra, los dineros que están en bancos europeos, las utilidades de CITGO, tienen que ser devueltas por completo a quienes pertenecen, que es al pueblo de Venezuela. En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataque, a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos, o a través de la Corte Penal Internacional, se detenga porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes. Y, por último, que se dé la libertad inmediata del diplomático Alexei. Por último, además, presidente, han dicho muchas veces estos sectores de la Plataforma Unitaria la necesidad de reanudar los diálogos de México. Resulta que quien violentó los diálogos de México fueron precisamente los aliados de este sector de la oposición venezolana, boicoteando el acuerdo que se firmó en noviembre. ¿Aceptarías todas las condiciones que exige el régimen de Maduro y su combo para un próximo diálogo?